El orden es muy importante en una casa, pero lo más importante es saber soltar lastre, tirar todo eso que te sobra en tu casa. ¿Te has dado cuenta? Pues en el próximo capítulo de Casa Terapia te vamos a enseñar a cómo deshacerte de todo eso que te sobra, no solo en tu casa, sino también en tu vida. No te lo puedes perder.